Espero que esto pase para mañana, porque si no, me convierto en un asesino. Ahora sí, por fin todo está bien. Lo de ayer fue solo el comienzo. No te imaginas lo que te espera. Te quiero cerquita, cerquita en mí. Debes estar rabiosa porque recuperé mi cuarto. Debes pensar que me has ganado, pero yo sigo una francescas. Ahora voy por el restaurante que fundó mi papá. Y por nada del mundo permitiré que me lo quites. Me las vas a pagar todas, españolita. Te daré donde más te duele, peruanita. Y ya sé qué es. ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Gilberto, despierta, hombre! ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Ah! ¡Eres tú, Peter! ¡Te moriste! ¡Ya has venido a despedirte! ¡Vamos, hombre! ¡Despierta! ¡No seas opa! ¡Eres tú! ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Sí! Vine para... para auxiliar a madame que está pasando por unos momentos saciagos. ¡Pobre doña Francesca! ¡La compadisco! ¡Buenas! ¡Hola! Te estoy esperando hace rato. Ay, yo sé, yo sé, perdóname. Lo que pasa es que tuve que preparar el desayuno. Francesca no quiere que Claudio nos atienda y... bueno, le entiendo, porque nos metimos a la casa por la puerta falsa. Bueno, al menos hay bastantes chefs en tu familia. Sí, pero tengo un montón de cosas que hacer y eso me quita tiempo. Yo sé, yo sé, pero vamos a llegar a tiempo, ¿sí? ¿Qué? Nada, hoy vi a Laia. Fue de lejos, pero podía sentir todo su odio. Mi amor, no te malogres el día. Ya mira el lado bueno, recuperaste tu cuarto. Pero no recuperé el aprecio de Francesca. Al menos tuviste una pequeña victoria sobre Laia. Ella no se va a quedar tranquila, Jimmy. Pero, ¿qué crees que va a hacer? ¿Te va a fregar? No, pues, va a perder su trabajo en el Francesca si hace eso. A Laia no le interesa el Francesca. No le importa a Cristóbal, no le importa nada. Lo único que quiere es fregarme la paciencia. Volviste a hablar como la señora Lee. Ay, mi amor, de nuevo con eso. No, en mi casa están igual. ¿Y qué es la verdad? Sí, a ustedes. Bueno, a ver. Ahí estamos. Hola, Jimmy. Te mando mucho cariño. Te mando muchos besitos y muchos abrazos, muchos, muchos abrazos. Ay, calajo. Ya para, Juan. Sí, sí, sí. Tú puedes. ¿Vamos? Sí. Oh, lindita. Te presento a Peter, del que tanto te he hablado. Ay, claro que sí. Usted es el famoso Peter. Mucho gusto de conocerlo. El placer es mío. Yo también había escuchado de ti. Seguro. Eh, perdón que no me quede un ratito, pero vine a hablar con Giliberto. ¿Me puedes dar un jabón que ya se acabó para el baño? Aquí tienes, Giliberto. Gracias. Pues disculpe, con su permiso. Sí, a la hora. Ya hablaremos más adelante. Por supuesto. Oye, no pensé que fuera tan joven. Bueno, ya está cerca de los 40. Pero mira, qué flor maravillosa he encontrado. No tendré una hermana por ahí. Y tú dime, ¿no encontraste alguna gringuita que te haya cautivado? A la única que conocí fue la madre de mi nuera. ¿Y qué tal tu consuega? Solo vi su lápida. Tenemos dos entregas programadas en la hora. Ah, perfecto. Quería pedirte un favor, pero me da un poco de... No, dime, sin roche. Lo que pasa es que un proveedor se va a retrasar y me va a hacer el pedido por la noche. Y no se lo quiero decir a los cocineros porque ya les he exigido demasiado durante la semana. ¿Y tú crees que podrías ayudarme? Sería solo un rato y es que tampoco se lo quiero decir a Cristóbal porque le genera muchos problemas con Juli. Y ellos no son como Alesia y como tú, ¿no? Que entendéis lo que es el trabajo. Sí... ¿Solo seríamos nosotros dos? Sí, pero si tienes algo que hacer no pasa nada. Te estoy complicando, ¿no? Mira, no te preocupes, que yo me encargo, ¿eh? No, 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 no. Yo te ayudo. ¿En serio? Ah, pues muchas gracias, ¿eh? Y obviamente te voy a pagar las horas extras. No, no te preocupes. Lo haré como parte de mi trabajo. Gracias, Jimmy. Te debo una. Sí. Sí, esto... esto solo es por trabajo. No tiene nada que ver con la venganza de la que habla Alesia. Félix. ¡El Peter! Félix. ¿Cómo estás, Peter? Te has hecho extrañar, ¿no? Pero todos vuelven, ¿de? ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué estás esperando? ¿Qué ha pasado? Tengo un duelo. Ah, ya, ya, ya. Oye, Peter, me vas a disculpar bastante, pero la verdad no te entiendo. ¿Cómo que tienes un duelo, dijiste? Sí. ¿Con quién? Me harté de la rata inmunda. Ah, eso sí lo entiendo. Te refieres a don Diego, ¿sí? Lo harté a un duelo y vamos a arreglar nuestras diferencias como se hacía antes. ¿A golpe? Ah, sí. Oye, Peter, ¿pero no puedes encontrar otra manera de arreglar sus diferencias? El diálogo no funciona con ese cretino. Oye, Peter, lo voy a lamentar bastante, pero yo voy a tener que oponerme. Yo como jefe supremo de la seguridad de las nuevas lomas no puedo permitir actos de violencia que alteren el orden público, Peter. Te metes y te meto un cachetadón. Ya, ya, tranquilo, Peter, tranquilo. Ya sigue con tu duelo nomás, ya. Tres y diez. Y este miserable no baja. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.